Música Alimentar y cuidar nuestros cuerpos a la manera de Dios, es en serio. No es que hacemos lo que nos da la gana, es que es a la manera de Dios. Así que yo tengo sumo gusto y sumo placer en presentarles al doctor Jorge Gómez y a la nutricionista Mariulis Rodríguez, son nuestros panelistas de hoy. Ven Mariulis, es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Gracias, doctor Gómez es miembro nuevo en la iglesia de ya de unos meses, pero ya lo captamos en Caleb, aquí tenemos una red grande para pescar gente buena. Así que gracias doctor por estar con nosotros, además de que es un melancólico que se ha preparado pero a fondo. Y Mariulis, bueno, ustedes la conocen. Así que lo dejo a cargo y gloria a Dios por su presencia y su ayuda. Vamos a trabajar en conjunto, la hermana y yo, para traerles palabra, ciencia y testimonio. Pero vamos a orar primero. Padre Celestial, te damos toda la honra, toda la gloria y te entregamos el micrófono en este momento, Padre, para que el Espíritu Santo sea el que hable por nosotros. Dios, exaltamos tu nombre, exaltamos tu palabra, Señor, y que tú nos abras nuestras mentes y nuestros corazones para recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Tú tienes salud, tú tienes amor, tú tienes bendición. Enséñanos, Señor, a recibir eso y a no luchar en contra de eso que tú nos quieres dar con ese amor real de Padre. Así que, te entregamos esto ahora mismo en nombre del Señor Jesús. Amén. Primero de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. No sois vuestros. Porque habéis sido comprado por precio, glorificar, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Claramente dice que no podemos destruir nuestro cuerpo. Vamos a ver lo que no es de Dios. Next. Lo que no es de Dios es la enfermedad. Me da pena decir que las causas de muerte cardiovascular es la número uno del mundo. En el 2008 murieron 17 millones de personas. Más triste es decir que en el 2030 van a haber 23 millones de personas muertas por ataques al corazón. Porque, fíjense, la mayoría de esas muertes y de esas enfermedades pueden prevenirse. 80% de esa cifra puede eliminarse. Consumo de tabaco, lo vamos a repetir over and over again. Y aquí, como usted dice, miren, son responsables de aproximadamente 80% de los casos de la enfermedad coronaria. Eso es increíble. Hipertensión, diabetes, colesterol. Mientras más usted tenga de eso a través del tiempo, más esos factores se van juntando, más aumenta la probabilidad de usted tener enfermedad vascular. 50% de los varones que estamos aquí, por arriba de 50 años, tenemos ya enfermedad coronaria. So, básicamente, a veces lo tienes y no lo sabes que lo tienes. Pero, los síntomas principales, dependiendo de donde sea, donde está, estamos hablando de la circulación, puede ser dolor de pecho, falta de aire. Vamos a entrar más en detalle a medida que hablemos de las cosas específicas. Gracias, Mike. Mira, Dios diseñó la tubería con tres capas. La capa interna, la capa media y la capa externa. A medida que pasa el tiempo y se nos va sumando edad, fumar, azúcar, colesterol, presión, género de mamá y papá, inactividad, todos esos factores de riesgo que estamos hablando, a medida que se nos va acumulando eso a través del tiempo, esa capa interna se empieza a destruir y empieza a ser reemplazada por esa cosa amarilla que ustedes ven ahí, que eso se llama placa. Por lo general, cuando tiene de un 70 a 75% que ya empieza a bloquear el paso de la sangre, dependiendo en el órgano que esté, ahí se presentan los problemas. En el corazón, por ejemplo, te da opresión en el pecho al caminar, una opresión que te puede subir a la quijada, al brazo, a los brazos, falta de aire, es normal, la sangre pasándole sin obstrucción ninguna. Segundo, cierto grado de obstrucción, bastante severo ya, de 75% en adelante, fíjense cómo bloquea casi el paso de sangre, y ahí te da síntomas, por lo general. Y el último mecanismo es el mecanismo catastrófico. Vamos a irnos, vamos a ver, Michael. Ahí. Fíjense. Esta es la parte que queremos evitar a toda costa. Y esa parte también es muy peligrosa. No tenemos que tener una obstrucción severa para tener este proceso. Podemos tener el infarto, que se presenta con el elefante en el pecho, la opresión en el pecho, la mano en el pecho, que te coge la quijada, te coge el brazo, te coge los brazos. Si es en el cerebro, se te duerme parte del cuerpo. No queremos enfocarnos mucho en las cosas que no es de Dios. Pero sí necesito dejarles saber que lo que va a hablar la hermana Marulis es para prevenir esta situación o reducir el riesgo que le sucede. El programa es un instrumento, pero no muy bueno. Bueno, siempre lo primero. ¿Cómo me salió el electro? Bueno, el electro te salió muy bien, pero tú estás muy mal. Tú puedes tener un corazón enfermo y un electro normal y viceversa. El electro es un arma muy rudimentaria que para cuestiones eléctricas es maravilloso, pero para detectar esto que estamos hablando no es muy bueno. Next. También tenemos un eco. Aquí vemos un ultrasonido del corazón, algo que nosotros vemos. Estamos mirando el corazón de diferentes ángulos a ver cómo se mueve, cómo funciona todo. Y si hay infartos previos o no estás recibiendo sangre, bien, a veces podemos verlo a través de eso. Pero también no es un arma muy buena porque esa es un arma para un instrumento mejor, para ver la bomba y las válvulas. Puedes tener todas las arterias tupidas y tener un funcionamiento normal. Solo cuando ha habido un infarto grande podemos ver unas anormalidades en el eco. La mejor prueba que tenemos ahora mismo es una prueba de función, que es lo que le llaman la prueba de esfuerzo, la prueba de estera, una prueba de dos partes. Primero yo pongo al paciente a caminar, conectado a un electro, y veo si tiene algún síntoma el paciente. Y finalmente, para el que ya nadie le funcione, miren, ahí básicamente estamos viendo lo que ve el doctor cuando te hace el cateterismo, estamos viendo una arteria, y si veo donde está la flechita negra, se ve que no le está pasando bien la sangre ahí. Entonces ellos identifican esa área y hacen la famosa mallita o el stent. El stent es algo como tú ves, que ahí mismo aprovechan y entran y ponen esa malla que separa esa placa que estaba bloqueando. Y le devuelve la circulación correcta al corazón. Y eso debe de eliminar el síntoma si en realidad eso era lo único que estaba pasando contigo. Yo quiero que ustedes se lleven esta imagen en su mente. Esta plaquita de 40% que parece inofensiva, que no te va a dar en el cateterismo, que no te va a dar en la prueba de esfuerzo, pero está presente, que no te va a dar síntoma ni aviso. Si se rompe, se forma el cuadro y ahí sí te puede dar algo. Entonces, toda la charla de hoy está diseñada para tratar de que esta placa no se rompa. Honrar la palabra. Dominio propio para una vida de oración. Dominio propio para una vida de comer. Dominio propio. Dominio propio. Dominio propio. como nosotros somos a veces flojos, a veces y bastante, tenemos que recurrir a Filipenses 4.13. Todo lo puedo. Todo, 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 todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Cuando ese médico me dijo, es todo, ok, entonces hay que cambiarlo todo, pero todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Y tocaya, Maruili Gómez. Démosle un fuerte aplauso al Señor por usar al doctor y por tener el privilegio de poder compartir con ustedes básicamente lo mismo que el doctor hablaba. y para mantener una dieta y un estilo de vida saludable, hay que tener fuerza, fortaleza y esa viene del Señor. Así que muchas veces no sabemos ni siquiera por qué estamos gordos. Y es una de las causas de cualquier de estas enfermedades que están comprendidas dentro del síndrome metabólico. Entonces, la detección y tratamiento es importante para mejorar la salud en cualquiera de las manifestaciones que tengamos. el tratamiento. La prevención primaria del síndrome metabólico es la del manejo eficaz, multifactorial e individualizado de los distintos factores de riesgo que lo definen para reducir el riesgo de enfermedades cardiovascular. En todo sentido, lo primero es la nutrición. Cuando veamos el próximo slide, vemos cómo nuestros órganos pueden ser ¿cómo pudiéramos decir la palabra? Abarcados por la grasa y es ahí donde comienza la obesidad y todos los factores derivados de ella que era lo que el doctor hablaba. La enfermedad cardiovascular. Cambio del estilo de vida. Inicialmente es imprescindible el establecimiento y mantenimiento de un estilo de vida saludable a través de una dieta apropiada. La práctica de ejercicio físico alcanzar el peso ideal y obviamente el abandono como decía el doctor del hábito del tabaco. me dicen es que yo no como nada. Si tú no comes nada igual vas a morir porque tienes que comer. Es que yo tomo solamente o como un email que me pasaba el doctor y ese email lo puedo porque me lo repiten día tras día tras día. Yo solamente desayuno en la mañana y me como un pedazo de pan. Ay, yo no vuelvo a comer más nada hasta en la noche. Tú no estás haciendo nada, estás pasando hambre. El Señor dejó todas las pautas para que nosotros pudiéramos tener una vida saludable. Lo único viviendo en una sociedad de consumo y viviendo en una sociedad en que todos lo hacemos rápido pues es muy difícil. pero si volvemos a romano y transformamos nuestra manera de pensar nos da tiempo para todo. Definitivamente nos da tiempo para todo. Nutrientes necesarios para la vida. Una dieta equilibrada que debe contener el tipo y la cantidad de alimentos que el organismo requiere dependiendo de edad sexo actividad. ¿Qué sucede? No podemos pedirle a una persona de 70 años que tenga la misma actividad física que una persona de 35 a 40 años. No es imposible pero no le podemos pedir la misma cantidad pero si se puede. Así comenzamos nuestra dieta con fibra sobre todo vegetales con ejemplo brócoli, coliflor, celery, zanahoria, las frutas, melón, papaya, piña, el cantalope y las carnes blancas. Tilapia, pollo, pescado, atún, ternera, etc. Y por lo que es que ¿y cómo yo hago una porción? ¿Cómo yo sé lo que tengo que comer? Bueno, ya le di cuáles son los alimentos básicos. Y de hecho le voy a poner un ejemplo de lo más y se lo comentaba la pastora esta mañana. Yo tengo un único sobrino mi sobrino hoy por hoy no llega a 160 libras y él se dedica a ser y me dice la dieta de las cavernas. Cuando me digo así yo le dije ¿qué es que que es eso? Bueno, cuando yo me pongo a buscar qué es lo que él come es lo que dice Génesis. Él no come nada elaborado. Él dice que él come solamente lo que se puede agarrar con las manos, lo que come y lo que huele. Y ahora yo voy a ir a las edades porque es importante las edades. Para mí es bien importante cómo el metabolismo empieza a cambiar porque no nos podemos comparar después de los 40 cuando teníamos 20 años. Y lo digo por una experiencia muy propia. Es importante recordar que debemos consumir de todos los grupos de alimentos cada día consumiendo más cereales frutas y verduras dos o tres veces al día productos lácteos y proporciones de alimentos son dadas para cada grupo de alimentos expuestos a la pirámide alimentaria. Es importante recordar que debemos consumir de todos los grupos de alimentos. Desnutrición y malnutrición no son sinónimos. Por desnutrición se entiende el déficit, la falta de nutrientes que puede ocasionar alteraciones del crecimiento o del desarrollo, menor resistencia a las infecciones, una mala o más lenta curación de las lesiones y una peor evolución clínica de diversas enfermedades. Cuando nosotros asistimos a un país donde hay desnutrición podemos ver estos factores. y estas causas. ¿Por qué? Porque aquí hay desnutrición, no mala nutrición. Ahora, nosotros en nuestro país podemos ver mala nutrición. Mala nutrición por su parte consiste en el seguimiento de patrones dietéticos inadecuados pudiendo ser incorrecto tanto por el defecto o la falta de nutrientes como por el exceso. Es decir, es igual no comerlos a comerlos en exceso. ¿Cuál es mi función? Y le doy gracias al Señor porque es cómo educar a la población en cómo comer. ¿Cómo construir un plato saludable? El desayuno. Le voy a dar algo así muy sustancial pero bien leve. Un jugo de naranja o zanahoria una porción una porción de frutas que puede ser papaya, piña, melón, etc. En la media mañana un yogur dietético en el almuerzo una porción de carne blanca que puede ser pollo, pescado con ensaladas o vegetales. En la media tarde una porción de frutas con yogur y en la cena carnes blancas y vegetales. Todos tenemos derecho a comer cerdo. ¿Por qué? Por la, primeramente la cantidad de toxina y el cerdo tiene que ser muy bien cocinado. Amén. Primera, primera respuesta. Segundo, la cantidad de grasa que pusiste. Llena hoy mi vida Señor Alce ese corazón donde tú estés. Es tiempo de abrir las puertas de este lugar y de tu corazón donde quiera que tú estés. Adiós. Tú que estás sentado sobre querubines Gracias Señor Te amas. Gracias. Muchas gracias. Gracias Señor. Gracias. 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 José y yo gracias. 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 amén. 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 en como amén. gracias. Llena hoy mi vida, Señor